Ahí por el lado de la primera Dos bolas, un strike ¡Ah! El batazo, línea de imparable hacia el jardín central A tratar de regresarla rápido por allá Tello, porque es bastante rápido Así es que tientan al picheo panameño ya Por un imparable, hay hombre en primera y en segunda ¿Cuándo vendrá? Uno de los cambios en la ofensiva del equipo de los Países Bajos Junior Martina, que venía desempeñando Para este hombre que está bateando para .333 Serpentinero, atención, ya va un batazo hacia el jardín izquierdo La pelota va de imparable, un fuerte contacto por parte de Zelaza Y ahí está, dando pues su indiscutible